Con Superastro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Supervisa a nuestros delegados quienes certifican la transparencia de nuestro sorteo. Mucha suerte para todos en casa. Comencemos. Iniciamos con la primera balota de la tarde. Es la número 7. Continuamos con la segunda balota. Es la número 8. Tercera balota. Es la número 4. Y cuarta balota para conocer el número ganador. Es la número 2. 7842 es el Chontico Millonario para hoy. Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.co No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.